Hoy les traemos la Ruta de los Seismiles, uno de los recorridos más asombrosos de la cordillera de los Andes. Un trayecto de 200 kilómetros de la Ruta Nacional 60 que une Fiambalá con el Paso San Francisco a Chile. En esta zona se encuentra una de las regiones más altas de la cordillera de los Andes. Colores, valles, quebradas, volcanes, médanos, todo eso y mucho más bajo el cielo catamarquero. Buenas, ¿cómo le va? Bueno, estamos a romper los Seismiles. Bueno, ¿te vas a correr o nos corremos? ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Pasamos pero por el costado? ¿Y si se asusta y se nos viene encima? Yo me iría para el lado de la izquierda, pero acá no viene nadie. Ay, mi amor, viene a saludarnos. No, ya me muero. Me muero de la emoción. Así fue que el caballo, después de acercarse a saludarnos, nos despejó la ruta y siguió su propio camino. La primera atracción de este tramo es la Quebrada de las Angosturas, que comienza en el kilómetro 43 y deslumbra por sus colores y también por sus maravillas naturales. Si te gustan nuestros videos, no te olvides de suscribirte y pedir un deseo, dicen que se cumple. La ruta totalmente pavimentada zigzaguea en las alturas del desierto andino, entre 19 volcanes de más de 6.000 metros de altura que le dan el nombre a la ruta. Unos 20 kilómetros después, en el valle del Chiscuil, se puede ver un río de deshielo en el que suele haber pescadores en buscas de trucha de río. Les voy a dejar el sonido natural del agua, que era el que nos acompañaba durante todo ese trayecto. ¡Suscríbete! 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 Lamentablemente, el acceso hacia el Paso San Francisco se encontraba cerrado, por el tema de la pandemia, pero además había empezado a soplar el sonda con intensidad, por lo cual decidimos pegar la vuelta. Igualmente, nos llevamos en nuestra retina a las imágenes más espectaculares que hayamos visto de la cordillera de los Andes. Y al regreso nos estaba esperando nuestro amigo, el caballo que andaba retozando por los alrededores del río Chascuil. El regreso, además, es muy interesante, porque se pueden observar paisajes que parece que nunca habíamos visto. Todo cambia viniendo hacia Fiambalá. Encontramos otros amigos, ellos, los burritos, pero el último tramo del camino, el sonda soplaba fuerte. Sin embargo, el clima nos dejó llegar a Fiambalá, pero no pudimos visitar las dunas del Tatón, ya que era imposible con la arena volando. Sin dudas, que la ruta 60 en los 6000 es un imperdible de la puna catamarqueña. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal que nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo capítulo y seguimos recorriendo juntos la bella provincia de Catamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!